No, no, arrodillarse no. Escúchame, ¿quién es más celoso de los dos o si son celosos? No, no, acá hay una persona sola que es celosa en esta pareja. Bueno, yo descubrí que soy celoso, María, no sé por qué. Te juro, yo no era así. No era así. ¿Y con ella? Yo soy bastante celoso. ¿Sí? Y ella no, yo, ay, mirá a esa chica, yo miro, mirá a la chica, qué sé yo. ¿Celoso de qué? Porque ella te dice, mirá, esa chica es una guacha. No, no. Pero vos le haces el bocho a él como algún permitido. No, no, pero no es que digo, mirá a esa chica. No, 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 yo no soy celosa de nada, María, no soy celosa, nunca fui ni de mis padres. Mis padres podían agarrar una, yo era hija única y podían agarrar una nena U para darle mis juguetes, nunca fui celosa. Y quiero decir, si hay una chica que es linda y él la está mirando, se la blanqueo, sí, qué linda chica, no, no tengo problema. Él sufre cuando... Después esa chica que es linda y la está mirando y se la blanquea, a él no le da celo porque él está morbociándose con la nena. No, pero él está... Pero después cuando están en la cama, entra esa minita en la cama... Alguna vez puede entrar una fantasía, pero... Y si a él le entra una fantasía de señora, ¿a vos qué te pasa? Se te baja. No, no, no. Sí, mira lo que pasa. Ahora yo sé. Pero tiene celos de no ser un novio desde los 17, de un amigo de los 14, de... Está como un retroactivo. Es como una fip. No, yo soy un libriano muy fantasioso, me encanta. Libriano, ¿de qué día de octubre o de noviembre? Casi para el amor te diría, que me gusta como hacer teatro, jugar al fulbito, marzo un vino y el amor. Chicos.